Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos solucionar el problema de que no aparezca el botón de enseguida en nuestro perfil de Saibon. En primer lugar, vamos a comprobarlo. Si yo me voy a mi perfil y pulso en los tres puntos que aparecen justo aquí a la derecha, se despliegan los ajustes. La cuarta opción de los ajustes, la que aparece con el emoticono de un ojo, dice ver cómo. Pulsamos y como veis, viendo mi perfil como si fuera una tercera persona, no aparece el botón de seguir. Para solucionarlo es muy sencillo. Simplemente tenemos que irnos a la parte del menú, abajo a la derecha, y a continuación vamos a pulsar en la rueda de ajuste, esta de aquí arriba a la derecha. Seguidamente, bajamos hasta que encontremos la opción de seguidores y contenido público, que es esta opción de aquí. Y a continuación, en la primera opción de todos, que dice quién puede seguirme, le damos y ponemos público. Ahora, si vamos a nuestro perfil y pulsamos en los tres puntos de la derecha, y nuevamente le damos a la opción que le hemos dado antes de ver cómo, aparecerá el botón de seguir en nuestro perfil. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.